Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo el libro La Ciudad de las Bestias de Isabel Allende, esta escritora chilena que ha publicado diversas obras y que se han traducido en más de 35 idiomas, entre las que destacan Paula, El Plan Infinito, La Casa de los Espíritus, entre otras. Allende es considerada una de las escritoras más leídas de la lengua española y ha recibido diversos premios. La Ciudad de las Bestias es el primero de una trilogía publicada en el 2002 en la que narra una serie de aventuras de una forma muy peculiar. Esta es la historia de Alexander Cole, un chico de 15 años quien va en busca del Yeti del Amazonas junto con su intrépida abuela, quien es periodista, y con el propósito de hacer un documental sobre esta leyenda. Pues Alexander y sus compañeros vivirán una de las aventuras más grandes de su vida, frente a personajes fantásticos, tribus, indígenas, magia y entre otras cosas también. Les recomiendo este libro a todos los que les gusten las aventuras, la fantasía, porque se van a encontrar con seres y personajes como tribus, científicos, hechiceros, entre muchos otros muy interesantes. Al leer este libro se encontrarán de cara con el peligro, pero también verán las cosas de una manera muy distinta porque la amistad y el amor por la naturaleza van a cobrar un valor muy diferente. La Ciudad de las Bestias fue libre de la semana. Mi nombre es Yesenia Beaven y los veo el próximo lunes con una nueva recomendación. ¡Feliz lectura!